Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Agostina y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, como pueden ver en el título del video, estoy haciendo este maquillaje para salir de noche. La verdad que me parece súper bonito y es súper divertido y súper fácil de hacer. Y no estoy solo presentándoles este maquillaje, sino que mi amiga Shailen va a estar en su canal presentándoles otra opción para que puedan hacerlo si quieren salir de noche. Y vamos a estar dejando que les presenten. Hola Agostina, hola chicas, un placer, mi nombre es Shailen y Gómez. Les invito a que vengan a mi página donde les ofrezco maquillaje, blog, tips, recetas, reseñas y muchísimas cosas que a cada una de ustedes podría interesarle. Gracias, un placer conocerla, las veo pronto. Voy a estar dejando su video por acá arriba o en la cajita de descripción de su canal para que vayan a verlo cuando terminen este video. No olviden suscribirse a un cosito de acá abajo, picarle a la campanita y seguirme en mis redes sociales que voy a estar dejando las redes por acá o todas en la cajita de descripción abajo. Ahora sí, vamos a comenzar. Para este maquillaje voy a estar tomando una brocha de difuminar y voy a estar tomando este color, que es un color rosita clarito. Este de aquí es mate y este lo voy a poner en la cuenca del ojo. No voy a estar llevándolo a esta zona, solamente hacia la cuenca. Una vez posicionado voy a estar tomando el color violeta y con la misma brocha lo voy a estar aplicando por encima para darle más intensidad. Una vez posicionado voy a estar tomando una brocha plana, que es un poco sucia pero sirve. Y voy a estar aplicándome corrector y así voy a estar limpiándome todo el párpado del ojo. Así solo el color de este violeta queda solamente en la cuenca. Tomando una brocha plana, bastante, bastante grande, voy a estar tomando este color celeste de acá. Y este lo voy a estar aplicando en todo el párpado. Ahora voy a estar tomando un delineador, en este caso es un delineador plateado y este lo voy a poner en la cuenca entre la mitad, donde está el color azul y el color rosa. Ya que no los voy a difuminar, simplemente voy a estar poniéndoles esto. Pueden dejarlo ahí, aplicarse el delineador rímel o pueden estar tomando otra brochita que también sea plana y finita y estar tomando este color, el más oscuro. Y hacer una especie de barrido bajo el ojo, pero bien, bien pegadito. Y que se una acá en la esquina, ¿oí está? Acá en la esquina que se una. Ahora sí pasemos al delineador, que puede ser que haga una colita. Y ya está. Y ya está. Voy a estar aplicándome un delineador marrón En la línea del agua Ahora voy a estar aplicándome rímel Tanto en las pestañas superiores como inferiores Si ustedes quieren en este caso pueden aplicarse En pestañas postizas Y para ver los labios voy a estar utilizando un labial violeta Para que fluya con la situación Y eso ha sido todo por el video Espero que os haya gustado Si es así denle me gusta Suscríbete al botoncito de abajo para no perderse ninguno de mis videos Y recuerden que subo video todos los juegos Nos vemos en el siguiente video Bye Bye